¡Suscríbete al canal! 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 Madre de la señora, otra victoria para más Sí, ya soy el amo De este juego Venga, ¿quién será ahora mi contrincante? 4.54, otra señora, pero aquí Solo me encuentro señora, Dios, este mapa está guapo A ver, voy a intentar calcular Creo que si tiro esto tal que Aquí, le voy a dar, ¿eh? Ahí voy, ¡pum! En toda la cara Tío, es que, madre mía, parece que soy el amo De este juego, ¿eh? Vale, a ver, ya le tengo Calculado el sitio, ¿eh? O sea Lo malo es que ahora la señora está Como metida dentro de un hueco, ¿no? Entonces va a ser más complicado darle, pero creo que Si utilizo esto y esto Y esto, le puedo hacer mucha pupa, ¿eh? A ver, ahí está Vamos a ver, ¡pum! ¡Pum! ¡Y ¡Pum! ¡Madre mía! Otra vez que le he dejado una bebida, tío, en serio Lo malo es que, ¿veis? Ahora la señora Se ha metido como en un hueco Y no sé si ahora en el siguiente tiro le voy a poder Dar, ¡ah! Pues ya está La señora me acaba de dejar ahora un hueco Para meter mi peonza, gracias señora Muy bien, mira, y ahora va y se mueve Vale, vale, pues mejor todavía Ahora le voy a dar un poquito más de potencia Y creo que con eso me va a dar ¡Uy! Casi Casi me da, señora, casi, casi Mira, un poquito más de potencia Y GG, creo yo, ¿eh? A ver... ¡No! ¡No! ¡Hacks! Le he dado, o sea Pensaba que me iba a colar Y le he dado, o sea Bueno, vamos a echarnos ya en la última batalla Porque hoy estoy que, vamos Que lo gano todo Y yo creo que es hora ya de tener algo chulo Mira, ahora contra otra señora Vale Creo que más o menos así al 45 Le puedo dar A ver, ahí voy ¡Toma! En toda la cara O sea Yo tengo algo aquí en el curazado ¿Sabes? Que calcula también las distancias En este juego Que es increíble Mira, se mueve para atrás la señora, ¿eh? Creo que esta sí sabe jugar Y va a ser muy complicado ganarle ¡Cuidado! ¡Uy! Vale, vale He hecho doble golpe Entonces yo lo que voy a hacer ahora Es doble golpe Y más potencia Y como estaba un poquito ¡Eh! Como estaba un poquito más para atrás Voy a darle más Ahora, así Venga, aquí va Toma Puma Y Puma Le queda esto de vida, ¿eh? O sea Vale, yo creo que Calculando más o menos aquí Al 50 Lo mando, ¿eh? Venga, ahí voy Puma En toda la cara Y adiós señora Así que bueno Platonitos Yo creo que hasta aquí hemos llegado en este vídeo Juegando a Tilly Tank La verdad que me lo he pasado muy bien He ganado todas las batallas Y bueno Espero que estén muchísimo No os olvidéis de jugar este juego Si os ha molado Y a ver ¿Cuánto me toca aquí? Mil de euros Yeah Porque más si hoy tiene suerte Así que bueno platonitos Espero contar muchísimo Apóyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima platonitos! ¡Adiós!